...bueno ojo para algún deportivo, pero vamos a continuar y escuchamos la presentación de la siguiente pelea. ...sólo de más fuertes para el ciudadano oficial, combate extremo, Vitor Cumbre, llamamos al peleador de la esquina roja, José Teco Quiñones. ¡Gracias! ...y la presentación es a la jaula de combate extremo, Jorge Yaqui Gatoa. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Buscando quién será el más fuerte! ¡Presentamos al peleador de la esquina roja! ¡El aplauso para José Teco Iñanes! ¡Su rival peleador de la esquina azul! ¡El aplauso para Jorge Yaqui Campo! ¡Buscando quién se padece el combate Elías Daguave! Esa fue la presentación oficial por parte de la voz de Ramiro Ramírez. Momento de escuchar también las indicaciones por parte de la máxima autoridad en turno. Representado y avalado por la Comisión Mexicana de Artes Marciales Mixtas, la Comexam. En esta ocasión, Elías Daguave, un hombre ya con mucha experiencia dentro de la compañía de combate extremo y todo lo que se refiere a las artes marciales mixtas, principalmente en la zona norte de la República Mexicana. Inicia la pelea. Zorro, en esta ocasión tenemos ya a Jorge Yaqui Gamboa en contra de José Teco Quiñones. Así es, Gamboa que es el que trae el short de azul con amarillo y Quiñones con el short negro. Ahora Quiñones estaba intentando hacer un derribe y Gamboa trató de poner un poco de control. Aunque ahorita ahí en esa posición, al parecer, está tratando de controlar ahí Quiñones para salir de lo que es su guardia. Pero no le veo mucha idea, Figueroa. Ahí tiene fácil para sacar la pierna e irse a un control de lado y poder conectar a Gamboa de una manera más clara. Se está quedando en la media guardia. Gamboa está dando oportunidad que se salga porque no todo el tiempo tiene sus piernas cruzadas como puedes ver. Si Quiñones intenta salirse, se puede salir fácilmente de esa guardia. Vamos a ver qué es lo que puede conseguir. Todavía tiene una buena posición. Está aprovechando la manera. Sigue trabajando la parte del piso. Hace indicaciones por parte de las esquinas respectivamente. Va buscando la manera de poder tener una rendición. Sigue también buscando los diferentes golpes. Ahí trata de zafarse. No lo consigue. Un poquito más es lo que tiene que hacer para poder tirar el primer golpe. No alcanza a conectarlo al 100%. Va buscando de nueva cuenta. La parte del brazo izquierdo, zorro, no hay que perderlo de vista porque era una de las zonas donde tenía un poquito más descuidado. Cuando tú estás en esa posición que se le llama media guardia, que es cuando tú tienes una pierna atrapada, pero estás arriba, tienes que aprovechar para hacer el golpeo, para que te marquen los puntos, como lo está haciendo ahora. De esa manera, conectando de arriba hacia abajo, que es donde está la potencia del golpe. Pero hemos visto a Quiñones un poco lento. ¡Uy, bien! Es un buen golpe, es lo que te estoy diciendo. Tiene que aprovechar. ¡Ah, otro buen golpe! ¡Bien! Tiene que aprovechar y otro. Esa posición tiene que aprovecharla porque Gamboa, al parecer, no tiene una muy buena defensa para salir. Están entrando buenos golpes a la quicada. Mira los martillazos, zorro, que le está dando. Y pues tiene que aprovechar eso este peleador que todavía ahora ya está en la media guardia, lo que te comentaba. Ahí donde debe aprovechar para seguir conectando el golpe de arriba hacia abajo con toda la fuerza. Ahí se metió un codo muy bueno ahí sobre su cabeza y pues estaban aprietos ahí Gamboa. Tiene que buscar salir porque le están entrando los golpes por todos lados, Roberto. Vamos a ver si puede hacer algo. ¡Sigue derecho! ¡No, no, no! Ya vio, parece que ya lo está durmiendo. No, todavía tiene vida. Sigue dándole derecho. No le queda mucho esta pelea, Roberto. La expresión de la gente. Si sigue castigando así, yo creo que lo termine y se acabó. Se acabó la pelea. No pudo quitárselo Gamboa. Le estuvieron entrando todos los golpes. No mostró una buena defensa y pues su oponente Quiñones estuvo dando duro, insistiendo con el golpeo a la cabeza. Y pues al final eso fue lo que determinó, lo que fue el factor para que Elías Aguave detuviera esta pelea. Segunda pelea consecutiva que terminamos por el knockout, Zorro. En el primer round. En el primer round, la vez pasada, la pelea más reciente que acabamos de ver hace un par de minutos de Alejandro Flores contra José Manuel Peralta. Vimos un knockout en apenas 15 segundos y en eso estamos hablando de un minuto y medio aproximadamente cuando ya se consigue. Fue un trabajo que se estuvo haciendo. Lo vimos que desde que comenzó tuvo un dominio, tuvo una buena posición, consiguió la monta, trataba de zafarse, no lo hizo al 100%. Y al final nunca perdió el control. Cada vez que tuvo oportunidad comenzó a conectar. Así es. El primero que hizo con un poquito de mayor alcance, Zorro, es el que comenzó ya a desequilibrar el trabajo por parte de su rival. Vamos a escuchar la decisión oficial por parte de Ramiro Ramírez. ¡Haz, caballeros, pues ya tenemos el tiempo oficial en el que el rato de Elías Dalove detiene este combate a los dos minutos con 23 segundos del primer round. La victoria por un knockout técnico, José Teco Quiñones. ¡Haz, caballeros! Ahí quedó, Zorro, ya el veredicto final y el triunfo que se da en una pelea más de esta noche de combate extremo. La empresa líder de las artes marciales mixtas en todo el país mexicano y en esta ocasión presentado por solo los más fuertes, que hacen una gran alianza con un gran futuro, con grandes promesas para el deporte del MMA en nuestro país.